¿Y si te dijera que hay un buscador que cambia todo lo que sabía sobre Internet? Es un gigante que desafía a Google, apoyado por Jeff Bezos y NVIDIA, con una inversión de más de 70 millones de dólares. Y sí, estamos hablando de Perplexity AI. Hola, soy Sara Berzoval, directora de Marketing in Immort Cycle. Prepárate porque hoy descubrimos cómo Perplexity AI está redefiniendo nuestra forma de buscar y comprar online. Perplexity AI no es solo un buscador, es tu copiloto personal en el gigante mundo de Internet, utilizando GPT-4 para ofrecerte respuestas precisas, adaptadas y en tiempo real, ya que está actualizado y conectado a Internet. La magia real de Perplexity AI radica en cómo revoluciona el proceso de compra. Olvídate de navegar por incontables pestañas. Te da todo lo que necesitas saber en una sola y limpia respuesta. Es como tener un experto en cada tema listo para ayudarte a tomar la mejor decisión posible. Vale, pues vamos a hacer una mini demostración en cómo podemos utilizarlo. Empieza entrando en la web de perplexity.ai y haz una pregunta o escribe algo en la barra de búsqueda. Recuerda hacerla en inglés. Yo en mi caso voy a preguntar por el mejor drone para fotografía. Y voilà. Perplexity no solo te da una única respuesta en un listado, sino te hace un análisis profundo, comparativas, te da los enlaces y los puedes verificar. Por eso transforma tu búsqueda de la pregunta a la decisión informada sin teoría de filtrar cientos de pestañas. Pero no solo eso. Perplexity va más allá de las compras. Se ha convertido en una herramienta indispensable para estudiantes, profesionales o especialmente profesionales en el campo de marketing y ventas. Para los profesionales en marketing y ventas en concreto, puede ser un recurso súper beneficioso. Investigación de mercado. Desarrollo de contenido SEO. Generación de ideas para campañas. O personalización de mensajes. Todo esto lo puedes hacer proporcionándote una ventaja competitiva al ofrecer insights basados en la más actual y amplia gama de fuentes disponibles en Internet. Además, con su interactividad avanzada, su análisis de sentimientos y su reconocimiento de entidades, Perplexity AI te ofrece ventajas claras sobre los buscadores tradicionales. Y está diseñado tanto para usuarios que dan sus primeros pasos en la web como los más experimentados, porque optimiza tu búsqueda a realmente lo que necesitas. Si este viaje al futuro de las búsquedas te ha emocionado tanto como a mí, prueba a Perplexity AI y comprueba por ti mismo la diferencia. Y si te ha gustado, pues dale like y suscríbete para tener más insights sobre marketing, ventas e inteligencia artificial. Y comparte con aquellos que crees que le podría interesar también.